¡Hey! ¡Hola a todos gente! ¿Cómo estáis? Soy Cicronodín y está por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Bueno gente, pues ya he vuelto de México y la verdad es que lo voy a echar de menos porque, más que nada, porque se estaba tan bien en México Un tiempo que parecía verano, he vuelto aquí a Barcelona y estamos a 2 grados por la noche, que frío, tío, me cago en todo Aparte los tacos, súper buenos, la gente increíble en México, la verdad es que me lo he pasado muy bien, muy muy bien en México Y antes de empezar con el vídeo, gente, quería deciros que he estado subiendo un montón de contenido a redes sociales, a Twitter, Instagram y Viday Así que podéis ir a verlo para ver qué tal me ha ido por México Sobre todo, gente, si no conocéis, la plataforma Viday es una plataforma donde estoy subiendo contenido exclusivo que nunca he subido a ningún otro sitio Y aparte, dentro de poco, voy a hacer un sorteo para la gente que me siga por esa plataforma nueva Así que, descargaros la aplicación, gente, en el móvil, seguirme, me llamo MrCleroro10, es totalmente gratuito seguirme Y si os gustaría ver el contenido exclusivo que subo por allá, pues también podéis ir a verlo Así que dicho esto, vamos a jugar una partida de Fall Guys después de más de una semana sin jugar Me voy a poner la bala y vamos a conseguir una victoria, ¡vamos allá! Bueno gente, primera prueba, vamos a darle caña Estamos en la prueba nueva, esta de aquí de los toboganes, así que vamos a darle caña Dios, cuánto tiempo sin jugar a Fall Guys, sé que locura, Dios mío Madre mía, lo echaba de menos, la verdad, ¿eh? Lo bueno de estar dando tiempo sin jugar a Fall Guys es que luego vuelves y tienen ganas de jugarlo Lo malo, ¿sabéis qué es? Que dentro de tres días sale el juego de Harry Potter, el Hogwarts Legacy Y tiene una pintaza que flipas, así que me lo voy a pasar 100%, vamos, ese juego Así que, bueno, estaremos ahí haciendo turnos entre Fall Guys y el Hogwarts Legacy, ahí a tope Esto por aquí, vamos ahora por abajo Vale Pasamos por aquí, esquivamos a este bien Vale, creo que no me puedo chocar con nadie en principio Subió, ahora, aquí hacemos plancha Pasamos antes que ese, perfecto, muy bien Vale, pues ya está Con esto ahora ya hemos terminado Ahora esto por aquí Esto por aquí Y listo Ahí está, top uno, gente Vamos para la siguiente prueba Ok, segunda prueba, gente, héroes del aero deslizador Somos muchísima gente todavía en la partida Así que dudo que sea final después de esto, la verdad Así que vamos a ver No he visto si conozco a alguien en la partida A ver Hombre, hace tanto tiempo que no juego Que seguramente no conozca ningún nombre No conozco a nadie, la verdad O vale Vamos a darle caña A ver, esto por aquí De chill Perfecto A ver qué final toca Veremos, veremos A ver Que por cierto Creo que Todavía no han puesto En esta semana que he estado fuera y tal No han actualizado El juego todavía En plan En plan No sé Llevan como Tres meses de temporada Dos meses y medio Y Uff Veo que Los creadores de Fall Guys No hacen nada por Meter al juego La verdad Meten esquís Meten desafíos Meten tal Pero Contenido nuevo como tal F Vale Esto por aquí Vale Subimos Uy, uy, uy Oye, tío ¿Qué le pasa a ese, bro? Déjame en paz Vale, esto por aquí Somos tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Somos dieciséis Personas Si no muere nadie Vale Somos quince Vale, quince Que yo sepa Bueno, ella ha muerto Otro dos más Oye Bro, que va a ser final Al final Esto Está muriendo mucha Pero Va a ser final Directamente Va a durar Tres segundos La partida Ay, Dios mío Pues nada La partida va a ser Súper corta Luego tendremos que jugar otro modo o algo Otra Para hacer otra victoria Si no, el vídeo va a durar dos minutos Somos once Once Es que va a tocar final seguramente Que puede tocar alguna prueba con once Puede ser, ¿no? Ahora veremos Ahora veremos A ver Ah, bueno, pues toca otra prueba más Antes de la final Superbola Atlántida Que morirá Tres personas Cuatro como mucho Cuatro, ¿no? Supongo Y será final de siete Hombre, final de siete está muy bien Son muy poquitos Me gusta, la verdad A ver, a ver Salgo en un spot muy bueno Para lanzar una bola ahí Y intentar matar a alguien A ver Voy a intentarlo Vale Esa bola El de verde No le he dado, tío Eh, vale Mueren cuatro Ok A ver Vamos a intentar Matar a este de aquí Oh, qué buena Ojo al de arriba He matado a ese Ojo Ahí no ha muerto ese Eh Bueno, al intentar matar Matar gente La verdad He matado a uno El de verde ese No muere Ese es A ver, ese No muere ¿Hay alguien ahí en medio? No, no hay nadie Vale Va a muerto dos ya Estoy intentando matar gente Para que sea un poco más Dinámico La partida ¿Sabes? Es que si no Es muy Es muy aburrido Esa bola es buena Ay, qué pena El de verde A ver si lo mato Vale No muere nadie Da Cuidado esa bola, eh Uf Que yo tengo las de perder Aquí donde estoy Hay uno aquí en medio El del medio lo podemos matar Esa es buena Vale Uno menos Perfecto Pues ya estaría, gente Nos vamos a la final Vamos a ver si podemos conseguir La victoria Después de volver de México Estaría guapa, la verdad Así que vamos allá A ver Ok, festival de los saltos Final No he visto, la verdad A nadie Muy, muy bueno Así que yo creo que podemos conseguir la victoria Vamos a ver Hombre, pues al final sí que a lo mejor Con una partida Nos da, eh Está tardando demasiado esto Vale, se va esta Bueno, de momento se van todas juntas En el principio de la prueba Pues es siempre muy, muy lento Es una mierda Se va esa de ahí Se queda esa sola Vale Era guapo que se fuese esta amarilla de aquí Venga, va Que se vaya la amarilla Que se vaya, que se vaya la amarilla esa La amarilla del medio Se fue la amarilla Pero la otra Eh, vale Pues nada Hay una allá sola Que hay tres juntas Vamos a ver qué pasa Se cae aquella Ese muere Vale, uno menos Faltan seis Nos faltan cinco O sea, seis contándome a mí Bueno, casi muere uno solo Uno ha muerto Vale Creo que el mejor Que hay de la partida Es el del El Neptuno Bueno, pero el Neptuno Va con un lag Ah, ¿dónde está? Ha muerto O sea, vaya lag Lleva el tío ese Dios, el Neptuno Iba con un lag Que flipa Se están agarrando bastante Entre todos Ahí muere otro Buah, deberíamos matar A la gente Antes de que se suceden Con nosotros, eh Yo creo A ver si se matan Entre ellos Esos dos Me voy a alejar un poco Yo creo que se van a matar Entre ellos Mira, mira, mira Mira cómo se acerca Mira, mira, mira Mira, mira Venga, va Agarra, agarra Agárralo Sé que quieres Pues te agarro yo Venga Ahí no muere No Bro, no muere, tío Mira que le estoy Agarrando bien, eh Ahora sí Está muerto Vale Uno menos Y nos queda el Patricio El cual Venimos por aquí Y lo matamos Pues ganamos La partida Después de Volver de México De los Slam Espero que os haya gustado El vídeo, gente Dejar un like Que se agradece mucho Suscribiros al canal Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.